La danza de la entrega de la cabeza para el banquete de la fiesta y se entrega a quien hará la próxima fiesta y esperemos que les guste entramos con esta danza que se llama La Cabeza de Cochino 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 domesticita con tu traje regional y con tu reposo en la mano yo te invito a zapatear ¡Bravo! 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 Quisiera ser zapatito y poder ver así chiquitita y poder ver así chiquitita etter zapatito ¡Pumbo! Quiero ser mucho bonito, pero nunca lo serás. Y lo que tú quieres ver, pues tu menti-pass. ¡Bravo! 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 ¡Ch считen! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. 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 A nuestra coordinadora, gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Carmelita. Gracias. 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 Gracias.